Un 6 de marzo de 1926 nace en Polonia Andrés Wachda, una de las máximas figuras de la escuela de cine de su país, autor de obras de contenido político y sobre la historia de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Hijo de un funcionario polaco, se incorporó con su padre al movimiento de resistencia aún cuando era un adolescente. Tras la guerra, estudió pintura y luego cine en la Escuela Nacional Superior de Cine, Televisión y Teatro. Trabajando junto a uno de los mejores directores de la época, Alexander Ford, Wachda fue evolucionando hasta dirigir su primera película, Generación, en 1955. Un film antibélico que contaba con un jovencísimo Roman Polanski en su elenco. Cenizas y diamantes y todo está a la venta son películas de su filmografía que cimentaron su sólida base autoral a lo largo de la década del 60. Años después, gracias a trabajos como La Tierra de la Gran Promesa, Wachda adoptó un tono cada vez más político y realizó dos películas apoyando el partido político que ideológicamente lo representaba, como El Hombre de Mármol y El Hombre de Hierro, en 1977 y 1981 respectivamente. Los constantes conflictos de Wachda con el gobierno lo llevaron a exiliarse en Francia. Allí ganaría la palma de oro en el Festival de Cannes. Tras la caída del comunismo en Polonia en 1989, volvió a su país natal y reanudó su carrera cinematográfica, al tiempo que participaba de forma más directa en la política como senador de la República. ¿Acaso recordamos su famosa sentencia en donde decía que nunca pensaría haber vivido para ver la caída de la Unión Soviética y Polonia como un país libre, a diferencia de otros directores de la misma geografía que exploraron diversas industrias como el caso del mencionado Polanski o de Krzysztof Kieslowski, Wachda rara vez salía de Polonia para realizar sus obras. No obstante, su filmografía se diversificaba cada vez más. En 1999 la Academia de Hollywood le concedió un Oscar honorífico. Miembro de la Academia de Arte de Berlín, La Venganza, estrenada en el año 2002, se considera una de las obras más destacadas del epílogo de su trayectoria. Este histórico estandarte de la nutrida escuela polaca falleció a los 90 años dejando un legado notable.